Nos encontramos en Mogán, en el sur de Gran Canaria, no solo para disfrutar del buen tiempo, sino de uno de los mejores restaurantes de la zona. Lo descubriremos ya mismo, sin perder demasiado el norte. Nuestro changurro se llama el changurro la donostiarra que quiso viajar a Corea, ¿vale? Tiene un nombre un tanto peculiar. Aquí tenía un poquito todo lo que son las huevas, por eso sabemos que era una hembra en la cocina. Entonces es la centolla. Correcto, es la centolla. ¿Has visto cómo se me va la mano? Que al final lo que hago es... Coja un par de las uñas, ¿sabes? Oye, 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 no se ha aprendido, ¿eh? Nos ha encantado conocerte, de venir a disfrutar de esta cocina con tantos sabores, con tantos matices y con tan buen rollo. Hay lugares en los que se puede combinar la excelencia con la confianza que nos aporta el momento presente. En un día espectacular, donde la luz de nuestro océano atlántico siempre nos ilumina, nos dirigimos con nuestras precisas coordenadas a descubrir a un cocinero que justo piensa así. Y aquí conocemos una de las grandes joyas de la restauración en Gran Canaria, uno de los restaurantes más afamados de la isla en el municipio de Mogán, capitaneado con maestría por una referencia de los Mogán. No, 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 no. Not sure I understand Nos encontramos en Mogán, en el sur de Gran Canaria, no solo para disfrutar del buen tiempo, sino de uno de los mejores restaurantes de la zona. Hoy cocinaremos en el restaurante 222 Southwest Bar & Grill, un lugar idílico con las mejores vistas al mar, donde estaremos fusionando platos de la comida asiática y la vasca, pero con el mejor producto, el canario. Si no saben lo que es un changurro, Miquel Asiaín, el jefe de cocina de este restaurante, nos lo va a explicar todo. Y si nunca habías probado una dorada curada con sal de la salina de TNF y almendras de balsequillo, es el momento de que vengas aquí. ¿Tendrá que ver su nombre con las coordenadas geográficas de algún paraje? Lo descubriremos ya mismo, sin perder demasiado el norte. ¡Comencemos! Justo las coordenadas exactas que lleva por nombre el restaurante de hoy nos dirige al Southwest, suroeste de la isla de Gran Canaria, para conocer las elegantes y exquisitas elaboraciones de Miquel González. Este navarro, exmilitar que viajó a Asia para descubrir su verdadera vocación y entregarse a la cocina, se enamoró hace nueve años de nuestras costas. Y ha conseguido en la localidad de Arguineguín, convertir este atractivo restaurante en uno de los más prestigiosos de Canarias. Yo me di cuenta que la cocina era lo mío porque mi familia es una familia hostelera y en mi casa trabajar en hostelería una parte de la familia, pero la otra se nos da muy bien comer. Siempre nos ha gustado mucho comer. Intentamos integrar en cada receta el dulce, el ácido, el salado y el amargo un poquito y el picante, porque para nosotros estas son las bases de la cocina tailandesa, básicamente, ¿no? Y que es una de las cocinas que más nos divierten al restaurante. Hemos llegado a la conclusión de que hacemos una cocina vasca asiática con producto canario, porque al final la cocina vasca es una cocina que yo desde pequeñito la he tenido alrededor, es la cocina que he visto, es la cocina que he comido todos los días en mi casa. Nuestro changurro se llama el changurro la donostiarra que quiso viajar a Corea, ¿vale? Tiene un nombre un tanto peculiar. Bueno, en su base es una receta bastante sencilla, es típica de San Sebastián. En el carpaccio de dorada destacamos un poquito esos matices tan elegantes y tan finos que tiene para nosotros el pescado, y sobre todo cuando aportamos un poquito como nuestra seña de identidad, que es el picante y el humo. Y bueno, pues es un poquito... nos parece un plato muy elegante, divertido y fácil de comer dentro de que sea un carpaccio de pescado, que quizás suene algo diferente, ¿no? Oye, tenemos por delante, Gata, un reto. Aquí estoy viendo uno de los ingredientes para hacer algo que nos gusta particularmente, ese carpaccio, ¿verdad?, de pescado. Un carpaccio de pescado dorada en este caso, ¿verdad? Correcto, dorada curada. Cuéntanos un poquito. Nada, lo que hacemos es, pues quitamos los lomos y nada, luego la curamos con un poquito de sal de TNF, la curamos durante 10 minutos. Ya eso es un trabajo previo que has hecho, el de limpiarlo, quitarle las espinas y todo eso. La magia de la tele, correcto, ya. Es un trabajito que hemos hecho antes y ya está, pues limpia y curada. Que bueno, para curarla utilizamos la sal de TNF. Pues nada, vamos a cortar un poquito la dorada lo más fino que podamos. ¿Pero así o...? La vamos a cortar un poquito, pues partiendo de esta base y luego siempre en abisel, ¿vale?, en diagonal. Que no sean cortes rectos para que nos hagan unas láminas de pescado finitas. A ver, mira, ojo. Tenemos el lomo, entonces cuando hablamos de cortar abisel un poquito, cortamos así y no cortamos recto. Ah, casi horizontal. Correcto. Siguiendo la línea del mismo animal, de la... Correcto, para que las vetas del propio animal... Las vetas, no me salía la palabra. Y a su vez también, pues para que en el plato tenga una presencia un poco más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues nos apoyamos de la parte de arriba y vamos cortando poquito a poco. Vale. Mira, o sea, este tipo de lonchita. Correcto. Algo muy finito, ¿verdad? Sí, lo más finito posible. Como si fuera salmón un poco. Correcto, eso es. Es como si fuera una especie de salmón, bueno, pues en vez de ahumado, en este caso sería curado. Y, bueno, esto sobre todo es mejor hacerlo si el pescado está semicongelado o muy frío, porque para cortarlo... Ah, claro. La carne es muy blandita, ¿no? Correcto, y se nos puede romper, pero bueno. ¿Miquel? ¿Qué? Tengo apartamento cerca. Anda, ¿dónde? En Puerto Rico. Bueno, vale, aquí ya vamos dando puntos. Tengo que ir a un apartamentito en Puerto Rico y hago de comer muy rico. Es que Cata me ha prometido más vacaciones, Kiko. No, pero en serio, pero es que condena la que yo tengo. Una semanita más de vacaciones. A ver, con el dueño. Yo diría que Cata ya... Ya va, vamos, vamos. Cata ya va un poco por delante. ¿Sí? Hombre, sí, 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 Cata, sí. Lo tengo amarrado al pie aquí y lo estoy, vamos. A ver, dices un corte así todo de una, ¿no? No de cierre. Correcto, aprietas un poquito y si vas... Haciendo el corte de sierra, al final se va separando el pescado y se... Claro, eso yo creo que lo he notado en algunos restaurantes. Muy bien, muy bien. Me ha faltado la caricia, un poquito de caricia. Miren, madre mía, qué alboroto, me encanta. Vamos a llevarlo aquí. Apóyate los deditos ahí, Kiko, suave. Un corte único. Y ahora aprieta con el cuchillo. Para que quede así de largo. Qué bonito, qué bonito. Eso es un poco... Eso es. Esta es la filosofía, ¿verdad? Bien, bien, bien. Mejor, mejor, Kiko. Mira, a mí me parece claramente que yo aquí estoy haciendo otra cosa que no va a ser exactamente un carpacho. Bueno, pero de todo se aprende, Kiko. O sea, de algo sacaremos. Pero yo creo que juega un papel fundamental el cuchillo. Toma, mira. Para que no digas que hay trampitos. Qué buena es mi hija, Mari. Qué buena es mi hija, Mari. Qué buena es. La forma difícil no importa el cuchillo. Lo que importa es la técnica. Mira, me da mucha pena lo que estoy haciendo. Tranquilo, Kiko. Que no, Kiko. Nuestro cámara está mirando así de reo como diciendo... La piba sabe. No, no. Él está diciendo, menos mal que yo no como pescado. Totalmente. Es lo que está pensando. ¡Vamos, Kiko! ¡Ole, ole, ole! Ya lo tienes. Venga, venga. Sin presión. Es que eres chiquitito. ¿Cuál va a ser el siguiente paso, Miquel? Pues, bueno, lo siguiente que vamos a hacer es cortar las uvas. Hay que cortar unas rodajas finitas de... Ah, que estos son uvas. Yo pensé que eran ciruelas. Le quitamos un poquito la base, ¿no? Que es donde va unida la rama. Y así ya tenemos una base sobre la que soportar la uva y no nos rueda por todo el plato. Después ponemos un dedito arriba con cuidado, ¿no? Cortarnos. Ah, pero carpaccio de uva también. Correcto. Vale, vale. Vale, estas dos partes las desechamos. Y ahora, pues nada, poquito a poco. No hace falta que lo hagan muy fino. Todo lo fino que podáis, ¿vale? Vale. Mira, aquí es verdad que algunas las has hecho tú, pero... No, 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 está muy bien, está muy bien. Y todavía aquí nos quedan más ingredientes porque tenemos la cebolla roja que tiene pinta de ser de galdar. Correcto, eso es. Aquí tenemos otra cosita que es algo con pimienta. Correcto, esto es un líquido que utilizamos de base para encurtir, para todos nosotros encurtidos en el restaurante, que nos gustan mucho. Que encurtir es como una forma de cocinar, ¿no? Un poco de conservar, ¿no? Sí, correcto, es una forma de preservar, que al final nos hemos puesto muy modernos. Espérate, ¿me huele? ¿Eso es pistacho? No, agranda, ¿no? Ya, el sequillo. Almenda, sequillo. Vamos, mira, has visto qué paladar. Pero tostadas, ¿no? Correcto, eso es. Están tostadas. Un poquito tostadas en el horno y luego le damos un poquito con el mortero, que nos gusta mucho trabajar. ¿Por aquí qué tenemos? Por aquí tenemos sichimi togarashi o nanami togarashi, que es una mezcla de cinco especies chinas, que son básicamente pimientas. Un poco picantito, así, que se puede sustituir por pimienta, vamos, también, pero bueno, a nosotros nos gusta sichimi. ¿Y lo verde? Y los verdes son unos brotes de mostaza. Solemos utilizar brotes de mostaza o brotes de berro. Mira, son casi grasoncitos. Correcto, me gustan mucho, de una forma muy bonita, muy chula. Pues mira, con todos estos ingredientes, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Vale, ahora cortamos unas laminitas de cebolla y las dejamos en el líquido de encurtir. ¿Cuántas cebollitas? Con una, yo os hago un poquito, si queréis, la muestra. Cortamos primero la capa de cebolla por la mitad, ¿vale? Así no se nos rompe y nos queda la capa entera. No, está bien, está bien, Cata, vas bien. Y luego, bueno, pues vamos sacando un poquito, gajitos. Con la punta del cuchillo, no hace falta que os apoyéis con toda la base. ¡Guau, finitas también, ¿verdad? Correcto, veis. ¿Aquí esto? Muy bien, Cata, correcto. ¿Un poquito más de cebolla? No, está bien, podéis mezclar las dos y luego, bueno, para la hora de encatar ya cada uno. Voy a salir ganando con las mezclas. Tú ahora tienes que jugar ahí rápido, Kiko. Mira, ay, no sabemos cuál es la de quién. Vale, guay. Bueno, ahora retiraríamos un poquito, haríamos un poco de hueco. Recolocamos todo esto un poco. Correcto. Lo organizamos, perfecto. Hasta ahora. Kiko, vamos. Sí, sí, vamos a ponerlo así, espérate. Te llegué. Así se ve más bonito, ¿verdad? En pantalla, ¿eh? Sí, la luz, ¿no? Este es mi ladito, listo, y es el tuyo. ¿Qué era este el tuyo? Los espectadores tienen memoria, ¿sabes? Y le pueden dar para atrás en sus televisores. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el lado bueno? ¿Tú qué piensas? Esto es un equipo. Al final, compartir es vivir. Sí, sí, luego compartimos el plato, pero el premio, vamos a ver quién de quién es. A mí lo que me encanta es poder usar las pinzas. Venga, vamos adelante. ¿Tú le has contado a Cata dónde nos conocimos? No, todavía no, porque... Vaya, vaya a pensar que te estoy subornando, ¿verdad? No, correcto. Vaya a pensar que te estoy subornando. No quiero que interfiera en la decisión final. Nos conocimos en la peluquería, vamos al mismo peluquerio, pero nosotros nos ahorramos un dinerito en champú, ¿a que sí? Una pasta, pero una pasta. Bueno, nos lo estamos gastando en la barba, ¿eh? Te tienes más fabia que yo, Kiko. ¿Has visto cómo se me va la mano que al final lo que hago es... Coge un par de las ollas ahí. Oye, oye, oye. No se ha pendido, ¿eh? ¿Tú crees que se note mucho? Me tienes que poner yo aquí. Pues... Se ve bien las diferencias, ¿verdad? Se nota mucho. Pues Kiko no va mal, o sea, el patrón de lo que es el plato terminado se parece al de Kiko. Que no se note, que no se note que soy tu favorito. Cuando te tengas que comer las lonchas hablamos, mi niña. Los tacos. Pero mira... Rico están los dos, seguro. Yo lo estoy viendo. Este es un carpaccio para comerlo con cuchillito y tenedor. Corre. Para ir practicando por ahí. Mira, fíjate, yo creo que está guay, ¿no? Porque aquel lo veo como súper bonito, aquel es como Saturno, ¿no? Con su aro por fuera. Y este es como un poquito más el alisio, que llegó, ¡fla! Y lo dejo así colorado. No, es diferente, pero tiene estética bonita, ¿no es feo? O sea, que está muy bien también, Kiko. ¿Tú sabes en el fondo lo que es? Lo que me pasa a mí. ¿Qué te pasa, Kiko? Qué bonito por dentro. Muy guapo que el interior. Está rico. Mira, continuamos, que está ahí dando pena. Vale, nada. Lo que vamos a hacer ahora es un poquito poner... Bueno, por lo menos ser generosos. Esto es un aceite de humo y vainilla. ¿De humo? De humo, correcto. ¿Cómo saca? Es muy sencillo. ¿Del humo sacas el aceite? No, del aceite saco el humo. Ah, vale. Cogemos un asco de la brasa incandescente de un día que estés haciendo un asadero y nada, en un recipiente de metálico... Ha aprendido palabra canaria. Asadero. Asadero, me gusta. Eso tú en Navarra no lo decías. No, pero mis chiquillos me cuidan mucho por allí, Kiko. Eso tú no lo decías allí. Y nada, tiramos la roca incandescente. Sí, bañar... Sí, échale un chorrito así en espiral, como si estuviéramos aliñando un ensalado un poco, ¿no? Venga ahí, Martín Chirino. Nada, lo siguiente que vamos a hacer es poner unos gajitos de la cebolla encurtida. Unos cinco o seis gajitos, un poquito repartidos, como ustedes quieran, sobre el carpaccio. Sobre el carpaccio. Vamos a poner esto por aquí. Vale, después vamos a utilizar un poquito de la almendra de balsequillo, que la hemos toestado un poquito en el horno, y luego con el mortero, que nos gusta mucho trabajar con mortero. ¡Qué guay! Nada, espolvorear un poquito por encima y... Y ve, también efectivamente la almendra es diversa. No tiene un corte uniforme. Correcto. Es orgánico, ¿no, Kiko? Ya, el salvaje de balsequillo. Por el salamero gana él, verán. ¡Ay, mi madre! Esto puntúa, ¿eh? Yo no me lo pregunto al jefe, ¿está por ahí? Esto es una cosa, sí, sí. Bueno, pues... Esto ya está. ¿En serio? Sí, ya lo tiene. ¿Y ya está? Es sencillo, rápido, no es un plato muy complicado. Pues nada, muchas gracias por haber venido. Vale, nada, hasta luego. Ha sido un auténtico placer que haya pedido, ¿eh? Gracias. Profesor, le entregamos el examen. Aquí. No podemos utilizar como bien de la llamada, vamos a decir que ha ganado Kiko. Mira, no, mira, lo vas a probar. Pero lo voy a explicar, lo voy a explicar. Mira, mira, lo vas a probar o únicamente va a ser un examen visual. No, no puedo decir que ha ganado Kiko. Esto es un empate. ¿Pero por qué? Porque ambos tienen cosas que me gustan. Kata maneja muy bien los cuchillos. Lo has hecho muy bien. O sea, has cortado muy bien. Pareces cocinera. Lo has hecho maravilloso, de verdad. Es muy buena cocinera. Lo has hecho muy bien. Es muy buena cocinera. Kiko, ahí el cuchillo, guaf. Ahí, bueno. Kiko el cuchillo, mal. Pero bueno, tu plato me gusta mucho Kiko porque tiene un sentido como más orgánico. Me gusta la forma de emplatar. No soy muy de patrones así simétricos. Entonces tú lo has hecho todo muy bien, pero Kiko lo ha emplatado bien. Pues un poquito empate. Ah, vale, vale. ¿Ha habido muchos empates? ¿Sabes cómo vamos? No. 11-6. Sin ganas. 11-6. Y ha tenido que... Es muy buena cocinera. Con esta alegría del puntito a puntito para mantener la categoría, nos vamos, Kata, por otro plato. Changurro. Que mira al mar también. Changurreira. Changurro. 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 ¿Qué es el changurro? Bueno. ¿El caballero? Aquí tenemos al caballero en este caso. ¿Es caballero o caballera? Correcto. Esta es caballera. ¿Caballera? Ah, es hembra. Antes, cotillando, Kiko, estábamos dándole la vueltita por aquí. ¿Nos contaste algo de este producto? ¿Qué pasó ahí abajo? Correcto. Aquí tenía un poquito todo lo que son las huevas. Por eso sabemos que era una hembra. Y bueno, pues nosotros ya las separamos aparte y las guardamos en la cocina. Entonces es centolla. Correcto, es una centolla. Madre mía, qué bichito. ¿Qué diferencia entre el centollo y las centollas además del detalle? Generalmente las centollas son más grandes. O sea, sacas un poquito más de carne que de los centollos por norma. Mira cómo comenzamos a hacer este platito. Pues nada, vamos a picar un poquito de la chalota y el ajo que tenemos. Tres chalotitas y un ajo en juliana. Un montón de ingredientes, Kata. Sí, sí, sí. Pero un montón. Cuéntanos, ¿qué tenemos por aquí? Yo quiero saber. Muy noble. Pues por aquí tenemos un poquito de mantequilla, Kata, en vez de utilizar lo que sería el aceite de oliva de toda la vida. Un poquito ahí tienen ustedes como lo francés de coger un poco de mantequilla. Sí, nos gustan las mantequillas, las grasotas así un poquito nos gustan. Después tenemos una pasta de tomate que hemos hecho cociendo tomates durante muchas horas, casi un día entero, hasta que se hace una pastita de tomate natural en nuestra casa. El tomate maduro ralladito un poquito. Vale. Somos fans del tomate. Te gusta, de aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. En la aldea y buenos tomates. Buenos tomatazos. Después tenemos aquí un poquito lo que es el jugo de la cocción de centollo, de la centolla en este caso, ¿vale? Que tiene un sabor así muy marino, muy salino. Tenemos la centolla en sí desmigada. Vale, por aquí tenemos gochujang, que es una pasta de chiles coreanos fermentadas. La hemos utilizado, creo que. La hemos utilizado. Genial, una pasta así picantita y un poco dulce. Qué rato. Tamarindo, que tenemos un agua de tamarindo. Me encanta tamarindo, pero vamos por primera vez en Colombia, hace poco. Por aquí tenemos un poquito de brandy o coñac, que podemos tener en cualquier casa. Y aquí tenemos un mirin, que es un vino dulce, es un tipo de sake. Pero bueno, se puede utilizar un vino blanco o cualquiera, nosotros utilizamos ese porque nos mola. Y pimienta rosa molida para terminar. Es cachadita. ¿Cómo va, Kiko? ¿Cómo lo ves? Pues va muy bien. O sea, no sé si es el cuchillo que ya hemos calentado antes, pero está quedando súper, Kiko. Es el cuchillo, ¿eh? No, no, no. Él sabe. Él sí se concentra. Va muy bien. Sabe. Mira, Miquel, aquí vamos a ir encendiendo la maquinita. Y tenemos un wok. ¿Importante el recipiente? No, realmente se puede hacer en sartén o si tienes una olla porque quieres hacer más cantidad. Bueno, vale, Toma, Kata, si quieres vamos a añadir un poquito de mantequilla, toda la mantequilla, perdón. ¿Toda la que tenemos aquí? Sí. Ya tenemos aquí la mantequilla preparada para continuar. Claro, correcto. Supongo que hay que sofreír un poquito esta base, ¿no? Sí, primero echas un poquito el ajo, Kata, le damos un poquito antes de que se dore, la chalota y unas vueltitas. ¿Voy a ser la vigilante del wok hoy? Sí, mira, es verdad. Te va a tocar, ¿eh? Sin quererlo. La wokera. Ya has demostrado que sabías cortar súper bien, pues ahora. Pues eso. Vale, ahora vamos a añadir un poquito la pasta de gochuyang, ¿vale? Gochuyang. Sí, me parece bien. Gochuyang. ¿A qué se puede parecer el gochuyang? A una pasta de pimiento choricero o pimiento choricero o ñoras. Yo decía como la de ñoras, quizás, ¿no? Correcto. O ñoras, la verdad, un poco, sí. Se parece, ¿no? La hidratas, raspas. Vale, el proceso no tiene nada que ver, pero lo que es el sabor o si lo queremos llevar un poquito a lo que es nuestra gastronomía, por hacer un símil, más o menos, pues sí. Yo te voy a hacer una pregunta. Nos vale. Yo he ido también a Asia, Kiko también conoce mucho Asia, pero cuando tú te sientes a comer ahí, es muy difícil saber más o menos lo que te están poniendo en la mesa. Y tú dices, bueno, está rico, pero yo no sé qué hay aquí. Sí, literal, sí. ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo indagaste? Porque es cuestión de ser curiosos. Bueno, esto es algo que hemos explicado muchas veces cuando hablamos sobre lo que hacemos. Nosotros allí no aprendimos tanto a cocinar, ni siquiera a saber lo que estábamos comiendo. Fueron muchos años viviendo y nos acostumbramos a sus sabores. Entonces somos capaces de percibir cuáles son los sabores del sudeste asiático y llevarlos a nuestra casa. Pero yo tampoco sabía lo que me comía, Kata. Es el secreto, es la buena cosa que se hacía. ¿Qué fue lo más raro que tú comiste? No sé si decirlo. Perro. Dilo, por favor. Yo creo que fue perro en Vietnam por la textura, porque veíamos que ellos tenían granjas. Bueno, al final, o sea, es que los criaban para eso. Ellos ven el animal diferente, para ellos es comida, no es mascota. Como nosotros los cerdos, por ejemplo. Es correcto, sí, es lo mismo. Los conejos, que por ejemplo, para la gente de Inglaterra se les puede hacer raro o Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí los perros para nosotros son mascotas. Correcto, correcto. Vale, ahora... Ahora buscamos el tomate, ¿no? Correcto, la pasta de tomate concentrado que hemos hecho... Casera, muy importante. ... durante la edición. Vale, perfecto. ¿Qué más añadimos? Ahora vamos a añadir un poquito lo que sería el tomate maduro, ¿vale? Rayado. Salsa de tamarindo. ¿Y cuál es la siguiente cosita que le vamos a poner? Correcto. Pero fíjate, Gata, cómo huele el tamarindo, ¿eh? Ese dulzor. Me encanta. Un punto dulce, así amargo, ácido, muy rico. Y el picante va subiendo por aquí, ¿eh? Correcto. Vale, vamos a añadir un poquito del mirin, que es un vino dulce, ¿vale? Vale. Si no en nuestras casas. Vale, y ahora es importante que no se agarren las paredes porque el huevo tiende a... Necesita constante movimiento. ¿Y ahí debe ir a temperaturas más o menos media, alta? Nosotros lo trabajamos a la hora de evaporar el alcohol, media, alta. Aquí con este caso hemos hecho una ración muy pequeñita y está bien. Pero si se hace una ración contundente de familia, ahí sí, hay que darle potencia. Tenemos ahí una pastita muy sabrosa y lo que vamos a hacer es añadirle el coñac o el brandy. Y aquí tenemos un poquito de jugo de la cocción de centollo, ¿vale? Los jugos que nos ha ido soltando. Ese es el mar, ¿no? Sí, correcto. Ese es el mar. Huele rico, ¿eh? Vale, sí, va bien, va muy bien, va muy bien. Vale, y ahora metemos un poquito la pimienta. El rollo estrella Michelin, ¿recuerdan? Ahí lo tenemos. Eso, ahí, chiquitita. Vale, ya estaríamos. Ahí está. Pues miren, este es el plato que tiene ese nombre tan vasco, ¿no? Correcto. Tan del norte. Sí. Changorro. Changurro. Changurro. Ay, changurro es lo de la cabeza. Como changurro, pero bueno, changurro. Vale. Pastita hecha. Correcto, listo, ya tenemos el guiso. Saca el material que tengas ahí. Venga, saca el material. Ojo a la presentación de este plato, cómo lo emplata. Miren qué maravilla, por favor. Vale, tenemos ahí la concha vacía del centollo, de la centolla, ¿vale? Qué maravilla y todo rodeado de esta lava volcánica. Correcto, un poquito pues para llevarnos al paisaje, ¿no? Un poquito que nos rodea. Oye, vamos a poner un pañito aquí protector. Yo te paso. Porque recuerden que el wok está muy caliente. Vale, pues bueno, como lo vamos a preparar un poquito para que lo vayan a ustedes, en su casa pueden rellenar la concha entera hasta arriba, ¿vale? ¿Y lleva algo más? Sí, tenemos por aquí... Vale, tenemos un... ¿Tran bandidos? Esos secretos los tenías escondidos. Las hay sorpresas. ¡Guau! Otro ingrediente. Lo que tenemos aquí un poquito son guagas de trucha, también pueden utilizar guagas de salmón. Bueno, lo que queremos es reforzar un poquito ese sabor marino, ¿no? Mira, ¿las truchas son del río de Guayadeque? No, estas no. Estas son de mi tierra en concreto. Ah, mira. Las aceptamos. Correcto. Producto a falla. Bueno, y nos parece muy divertido cuando las muertes explotan, ¿no? Es muy bueno, sí. Es como estas especificas, pero es natural. Nos parece divertido. Ah, pero mira, qué generosidad más grande. Sí, 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 sí. Ponemos una buena cantidad. Qué bonito se está viendo, ¿eh? Qué curioso. Y hay otra manguita ahí. ¿Qué habrá adentro? Pues en la manguita, Kiko, tenemos aquí una mayonesa de lima y cebollino. Qué bueno, que esto lo puede hacer. ¿Está rico? Está bueno. Lo puede hacer cualquiera en su casa. Cualquiera no puede hacer una mayonesa, mi niño. De lima, pero... De los pueblos huevos que he maltratado yo, que soy un mayonesa. De lima. Pero puede mezclar, si quieres, zumo de lima con la mayonesa y... De casa ya he hecho, vale, vale, vale. Eso se puede hacer. Qué buena mezcla. Tiene escapatoria. Bueno, aquí tenemos un crujiente de arroz, que lo que hacemos es cocinar el arroz un montón hasta que se rompa el rano, unos 40 minutos, y luego lo trituramos, o con la batidora o con la termomix. Pero no lo tape, que está bonito. Correcto, lo que buscamos es... ¿Sorpresa? Sorpresa y diferentes texturas, ¿no? Pues que cruja, que exploten las huevas, el griso que es más meloso, ¿no? Un poquito eso. Aquí tenemos la mayonesa, de la que hemos hablado antes. Madre mía, cuántos pasos, cuántas preparaciones, cuántas cositas para sacar esta maravilla. Y le damos unos puntitos y luego, bueno, pues unas flores que le aportan así un poquito de amargor y, bueno, y también pues porque nos gusta estéticamente cómo quedan. Qué linda la lila, me encanta. Tenemos una flor de miel, en este caso morada. Flor de miel, tiene que saber rico, ¿no? Correcto, sí, tiene un puntito así dulce, amargo y luego tenemos un clave el chino también por aquí. Manu, ¿cuándo descubriste tú que las flores comestibles también tenían que formar parte de los ingredientes de la carta? Bueno, pues un poquito, llevan bastantes años utilizándose y nosotros somos, bueno, abogamos porque se utilicen siempre que tengan que estar en el plato, creamos que le van a aportar algo, ¿no? Como la cebolleta de abajo, etcétera. Pero, bueno, al final son tendencias que han marcado las grandes cocinas y han empezado a utilizarlas, ¿no? Y, bueno, pues ya estaría el plato. Oye, pero, Cata, cuánto trabajo, ¿verdad? Para esto que desde luego va a ser una auténtica verbena de sabores y mirando al mar. Deseando probarlo. Mira, cógelo con tus dos manitas ese plato. Así como con mucha elegancia, ¿verdad? Aquí os presentamos nuestro changurro a la de Nostierra que quiso viajar a Corea. Yo no digo nada, pero el chef ha ido. Ha elegido este carparcho de dorada. Por algo será, ¿no? Estaba más fino, cortado. Por el bien de la mordida. Un poquito lo dijo antes, ¿verdad? Que este estaba mejor cortado. A mí me parece bonito este rollo, este homenaje al mar. A ver. ¿Cómo comemos? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, la idea es que cojáis un poquito de todo en cada bocado. Entonces, una rasquita de pescado y haces un montadito. Una cebollita aquí también, ¿vale? Y para adentro. Y todo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Me gusta el crujiente de la cebolla. Y lo que más me llama la atención es que no noto que el pescado esté crudo. No, es algo que... O sea, tienes razón, Kiko. No es algo que... Para la gente que no come pescado crudo, que le puede tirar un poco para atrás. Luego, realmente, no se nota tanto. Súper delicada también esa carnita del pescado. Sí. Súper delicada cuando se rompe. La mezcla de la almendra. El contraste ese del fruto seco. La almendra es muy divertida. Eso que sí que te da la mordida. Claro. Crujiente. Sus aceites y esas grasas. Al moverla, ¿no? Está muy rico. A mí me gusta mucho la almendra. Y de sal, a pesar de haber estado ahí, el encurtido... Bueno, encurtido no. Madurado un poquito en sal. Correcto. Correcto. Sí. Yo lo que quiero probar es... Venga, di el nombre, Kiko, que tú te lo sabes. Changurro. ¡Bien! ¡Eso! Muy bien, vamos a por él. Guay. Changurro. Changurro. El canguro de mar, todos lo saben. De toda la vida. ¿Qué recomendación haces? ¿Cómo procedemos? Bueno, la idea es romper la galleta crujiente de arroz un poquito y sin mezclar todo, coger con la cuchara de arriba para abajo. Cruje, explota y tiene de sorpresa una crema riquísima. Pica. Pica. Pica, 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 pica. Pero mira, cómo se nota la jebrita, ¿verdad? Del propio centollo, de la centolla. Sí, la carnita. ¿Esa carnita? Me gusta mucho deshilachado. Pero un picante que te apetece seguir probando. Que no puedes parar, ¿verdad? Y luego, qué duda cabe, que endulza bastante esta mayonesa de lima, ¿no? Correcto, es un poco la idea, ¿no? Que te dé un puntito así fresco, ácido de lima y dulce para que no sea solo picante, ¿no? Que te dé otros matices. Y el crunch de esa tosta de arroz. Sí, es un poquito, bueno, lo que buscamos, ¿no? Que tenga diferentes texturas, que sea divertido. También se notan un poquito las mezclas esas del brandy, de que ha habido una reducción de algo por ahí. Esas notas del brandy siempre, ¿no? De los guisos tradicionales de toda la vida, que me gusta mucho. Y este es parte de un menú de degustación. ¿De cuántos platos habrá? De siete platos ahora mismo. Nos ha encantado conocerte, de venir a disfrutar de esta cocina con tantos sabores, con tantos matices y con tan buen rollo. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por venir. Gracias. Gracias. Hoy en Como en Casa hemos comenzado preparando un carpaccio de dorada, para la cual hemos curado los lomos con sal de pozo izquierdo. Después hemos encurtido unos granos de cebolla roja, cortado el pescado en finas lascas, para luego emplatar en un recipiente con aceite de humo, vainilla, especias asiáticas, la propia cebolla encurtida y las almendras molidas de balsequillo. Para este espectacular changurro donos tierra, se cuece una centolla, se saca la carnita. Hemos utilizado también la mantequilla para hacer un sofrito, base de las chalotas y el ajo, para rehogarlos en esta mantequilla fundida. Posteriormente añadimos el gochujang, el tomate rallado, el mirín y el brandy hasta su reducción. A esta salsa le añadimos la carne de la centolla para luego emplatar en su misma concha. Una auténtica obra de arte que une los sabores del país vasco-canaria y el continente asiático. Que como en casa venga a visitarnos para nosotros supone un momento importante porque al final nos da una visibilidad que de otra forma para nosotros sería difícil conseguir y que más gente pueda conocer el restaurante y ver un poquito qué es lo que hacemos con tanto cariño. Para mí cocinar con Kiko, con Kata ha sido muy divertido. He visto que maneja muy bien los cuchillos, mucho mejor de lo que yo me esperaba. Y bueno, al final ha sido muy divertido, ¿no? Sabores nuevos, sorprendentes, con el picante hemos jugado un poquito ahí y ha sido un muy buen rato. Hay veces que hasta las palabras sobran. Cuando nos tropezamos en como en casa con cocineros tan encantadores como Miquel. Un buen conversador que hipnotiza además con su gran sentido del humor. Y que hoy nos ha enseñado a confiar todo al camino. Porque para él lo que sucede conviene. Y hoy lo que ha sucedido es que hemos alucinado con su profesionalidad. Eso, 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 bueno, bueno. Lo ponemos aquí. Pero que va a ser un picadillo, ¿eh? Sí. ¿Cierto? Lo vamos a recarcar. Lo vamos a recarcal. No, recalcar. ¿Recalcar? Y ahora sí, por un poquito fuera de cámara, que esto no es lo normal. El jefe está ahí atrás. Gregorio, ¿usted cuál se quedaría? A ver, Gregorio, que es el superdueño. ¿Es suyo? Este es más ordenado. Este también. Claro, claro. O sea, no. Oye, 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 nosotros somos de 6 a 6. Oye, 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 nosotros... De 6 a 6 nosotros.